Rico Rico Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Que tuvieras tanto, tanto, tanto amor Que eso no te queda aparte de mí No hay nada de aquellas cosas que me hablan de ti Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Que tuvieras tanto, tanto amor Que eso no te queda aparte de mí No hay nada de aquellas cosas que me hablan de ti No hay nada de aquellas cosas que me hablan de ti No hay nada de aquellas cosas que me hablan de ti No hay nada de aquellas cosas que me hablan de ti No hay nada 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 de aquellas cosas que me hablan de ti